viajando por los ángeles california sobre la ccc strip y la hill vemos como siempre siempre pues y la mascota predominan eso va sin cuidado pero va siguiendo a la amo no podemos dejar de ver hacia arriba porque en las alturas está la diferencia en las alturas está todo, vemos diferentes medios de transporte siempre los emprendedores como en cualquier parte, ahí los vemos diferentes situaciones que se dan aquí en el de todo un poco saluditos, saluditos en la estancia de la fighting block en el sueño americano